Nosotros tenemos un fuerte compromiso con lo que son las misiones de paz que encomiendan las Naciones Unidas. En el caso de Chipre esta es la número 42, en 20 años que estamos participando en Chipre. Es una misión de paz singular porque participan hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, de Brasil, de Chile y de Paraguay, debajo de la bandera argentina y debajo de la conducción de las Fuerzas Armadas Argentinas. En este mundo, en esta coyuntura que tenemos, en nuestro compromiso con la paz, no solo lo expresamos en términos de demanda y de declaración y de aspiración para que exista la paz en el mundo, sino también lo demostramos efectivamente cada vez que tenemos la posibilidad de participar en estas misiones. Nosotros creemos que la participación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas es una participación que ennoblece y favorece el desarrollo más armónico que nosotros esperamos de cada una de las fuerzas. En el caso de las misiones de paz que tienen un fuerte contacto con la sociedad civil, la experiencia nos muestra que la participación de la mujer facilita ese contacto con la sociedad civil que nosotros valoramos muchísimo. ¡Gracias!